Navidad y Año Nuevo no solo significan alegría, unión, regalos y amor familiar, sino también implica fiestas, ruidos, petardos y fuegos artificiales. Situaciones en las que algunos lo pasamos muy bien, sin embargo otros, en el transcurso de estas fechas, se estresan mucho. Y es que fuertes ruidos y espectáculos pirotécnicos no le agradan para nada a nuestras mascotas. Tengo dos perritos, el ronco y la isa, y están vueltos locos con el sonido de los carros alegóricos, con la bulla, con los bocinazos, como la alarma de bomberos que ocupan a veces. El hecho de que anden, tú sabes que los carros alegóricos meten bulla y hasta uno molesta, de hecho, lo ideal es que pasen en el día, pero ya en la tarde, en la noche, los perros igual se ponen muy nerviosos con ese tipo de ruido, con las bandas de colegio, con los fuegos artificiales sobre todo. Esto ha generado cambios en sus mascotas que se evidencian durante y después de estas instancias. Se desesperan, se ponen a correr, se ponen a ladrar más fuerte, bueno y en la noche duermen súper poco ahora, pero bueno, es costumbre. Se asustan mucho y buscan dónde resguardarse y todo, y como uno los tiene sueltos es un peligro porque de pronto se pueden salir a la carretera. ¿Ha tenido algún inconveniente alguna vez con respecto a este tema? La mamá de ella me la atropellaron por lo mismo, sí, se asustó, la asustaron. Quienes tienen mascotas han optado por diversos métodos para evitar estas molestias. Por lo general, cuando son fuegos artificiales esperamos salir después de los ritmos, la vez anterior la llevamos acá a la playa y el perro se estresa entero. Y todos los perros en general son iguales, es cosa que tú veis el comportamiento de ellos, que cambien. Preferimos dejarlos en la pieza, encerraditos y ponerles altas colchas, o sea, cobijitas que les traje, cobertores así y no sacarlos, que no sientan tanto el ruido y cerrarle bien la ventana y todo. Esta desesperación no solo le puede afectar a los perros. En perros como en gatos, pero principalmente en los perros, en los gatos no es tanto. Hay algunos que sí se desesperan mucho más porque están como más acostumbrados a los ruidos. Los especialistas entregan algunas recomendaciones. Se han tratado de hacer muchas cosas, todo a reacción de distintas formas. Hay algunos que les dan medicamentos. Primero que nada, uno se recomienda ya producir un tema de contención con ellos. A lo mejor la misma noche de Año Nuevo subirla, a lo mejor ponerla en una pieza con un equipo de música, para que no se acerbe tanto. Mira, hay algunas técnicas que todavía no se sabe si en algunos pueden funcionar, que de hecho en algunas redes sociales lo pueden ver, que es poniendo una cinta encima de ellos. Y hay algunos que lo tratan con medicamento. El llamado es a preocuparse y poner atención en nuestras mascotas, para que en estas fiestas de fin de año disfrutemos, sin que nuestros regalones lo pasen mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!